En la primera batalla cara a Bobo del 14, la persecución entonces al realista en retirada Dicen que fue la estocada decisiva que faltó, Bobo se reorganizó, los pobres son un tropel Pero si no lo hace él, otro lo hacía pienso yo Simón Bolívar lo sabe, lo comprende amargamente, no es el mismo combatiente de la campaña admirable Bolívar en este viaje desde Haití valora y piensa que hace falta la conciencia que a todo el pueblo involucre Porque con ella se nutre la guerra de independencia En la puerta son derrotas y encarabó victorias, así transcurre la historia perdiendo unas ganando otras Son muchos malos patriotas del pueblo en el 16, febrero en mate la miel, José Antonio Paz y Avanza Será la primera lanza del enemigo en la piel En quebrada onda igual de los llanos orientales, junto con los alacranes y más adelante el buncal Asimismo en el yagual de los llanos apureños, mucuritas en enero y en el año 17 Y en el cerro Mata 7 vencen los margariteños Ya lleva adelante Piar la campaña de Guayana Voy a verte con hazaña desde el San Feliz Triunfal De que la ruta fluvial se libere en el pagayo Cuando vengando a su hermano Antonio Díaz como loco Recupere el orinoco para los venezolanos Bolívar con inquietud bañado del padre Río Allí sueña con más frío llegar al alto Perú Planes de esa magnitud son los que lleven la mente Pero con la mala suerte que el 18 lo despierta A Malaya y en la puerta nos derrotan nuevamente Al 19 tenemos Guayaná, tierra segura Y el Congreso de Angostura se monta para febrero Son las queseras del medio triunfo que permitirán Los Andes atravesar para en Pantano de Vargas Liberar nueva Granada, Bolívar en Boyacá Si en Angostura otra vez se funda la Gran Colombia Dejando de ser colonia la patria grande Lo que es, su crecerá que más de aportes a esa divisa Cuando se regulariza la guerra y el 20 pasa El azar, la circunstancia hacia Carabobo indica Irrumpe en el calendario 1821 Y en los primeros de junio Bolívar está en San Carlos El centauro de los llanos se le une con su ejército Se está acercando el momento, Valencia no desespera Miguel de la Torre espera el ineludible encuentro Cruz Carrillo es diversión por el tocuyucarache Alejandro del combate de Carabobo un montón Auticier la dispersión forma parte de la táctica Urdaneta se destaca entre Maracayu y Coro Y Bermúdez sobre todo lo hace muy bien por Caracas Bolívar en buena vista, llegado al 24 Se encuentra observando el campo al enemigo divisa Bien plantados los realistas, no hay como meterle el pecho Solo en el flanco derecho se ve una oportunidad Pero es un monte que está impereitrable y estrecho Es la pica de la mona, es el intransitable Por ahí los llaneros salen arriba de esas personas Que al rato cuando reaccionan es que responden con plomo Pero Farrial con aplomo ya grita a rodilla en tierra Es una pelea de fieras, aquí ya no hay protocolo Para su gloria y misterio, consor y en ancestral Justamente el día de San Juan morirá negro primero Farrial con Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza también El batallón Valencia y resistiéndose retira Del enemigo se admira todo el que muere en su ley Dignas de Juana Ramírez y de José Zacamejo Disfrazadas de caballero, mucha mujer se consigue No hay forma que se desliguen de la causa a las mujeres Cumplidos los menesteres descansan más los caballos Y en la batalla del lago se completan los deberes La batalla de la mona o batalla de carabobo La llamarán a su modo a según que en río llora Dicen que basta una hora para ser independiente Pero el imperio insolente nos agrede, nos ataca La defensa de la patria todavía sigue vigente